Capítulo 10 El tío Dennis se sirvió otra ración de huevos. Ari revolvió la suya, simplemente los movió de un lado a otro porque el desayuno la ponía enferma. Podríamos salir a cenar esta noche propuso el tío Dennis. ¿Te gustaría? No respondió ella. No tengo hambre. Cumplía nueve años. Quería olvidar que era su cumpleaños. No quería quejarse por el estómago porque si lo hacía, el tío Dennis llamaría al doctor Ivanov y eso significaría otra inyección y tener la cabeza mareada y confusa. ¿Signo de interrogación abierta hay algo que te apetezca? Le preguntó el tío Dennis. Quiero a mamá, pensó ella, furiosa, tan furiosa que le parecía que tenía ganas de tirar los platos de la mesa y romperlo todo. Pero no lo hizo. Ari, sé que es una temporada terrible para ti. No puedo hacer nada. Ojalá pudiera. ¿Hay algo que te apetezca? ¿Puedo darte algo? Ella pensó. No sería inteligente desaprovechar una oportunidad como esta. Si uno podía conseguir algo, había que sacar ventaja y tal vez después se alegraría de haberlo hecho. Había decidido eso hacía ya mucho tiempo. Hay una cosa que me gustaría para mi cumpleaños. ¿Signo de interrogación abierta qué, querida? Ella miró al tío Dennis a los ojos, directamente a los ojos, con su mejor mirada de deseo. El caballo. El tío Dennis contuvo la respiración, muy rápido. Ari, querida. ¿Tú me lo has preguntado? Creo que un brazo roto ya es suficiente. No. Decididamente no. Quiero el caballo. El caballo pertenece a Reséune, Ari. No puedes tenerlo así como así. De todos modos, eso es lo que quiero. No. Eso dolía. Empujó el plato sobre la mesa para apartarlo y se levantó. Ari, creo que un brazo roto debería bastarte, ¿no te parece? Ella se sintió al borde de las lágrimas y cuando estaba así se iba a su habitación. Así que se dirigió hacia allí. Ari dijo el tío Dennis. Quiero hablar contigo. Ella se dio la vuelta para mirarlo. No me encuentro bien. Me voy a la cama. Ven aquí. Pero ella no le obedeció. Se fue a su habitación y cerró la puerta. Y se echó a llorar como un bebé, tirada en la cama, hasta que se puso furiosa y tiró a poca cosa por los aires. Después se sintió como si algo se hubiera roto porque poca cosa era un recuerdo de mamá. Pero de todos modos no era real. Oyó que alguien abría la puerta del vestíbulo y después la de la habitación. Pensó que sería el tío Dennis y se dio la vuelta para decirle algo feo, pero eran Kathleen y Florian, que venían a ver qué le pasaba. Ser Dennis la necesita, dijo Florian en Bopaja. Dile que se vaya a la mierda. Florian la miró, preocupado. Pero iba a ir y hacerlo, y se metería en problemas por ella. Ella lo sabía. No dijo. Se secó los ojos y se levantó. Ya iré yo. Se secó los ojos de nuevo. Pasó junto a los dos a fi y salió a la sala. Era un error salir huyendo del tío Dennis. Cuando lo hacía, estaba dejando que él la trabajara y ahora tenía que volver a la sala que era de él y ser buena. Estúpida, estúpida, se dijo y desenredó su furia y consiguió poner mejor cara para el tío Dennis. Él estaba en el comedor tomando café. Fingió que no la veía cuando entró. Eso también era una forma de trabajarla. Lo siento, tío Dennis. Él la miró entonces, tomó un sorbo de café y dijo. Tengo una sorpresa para ti. ¿Quieres un poco de zumo de naranja? Ella apartó la silla y se sentó, sosteniendo y esto con la mano buena. Para Florian y Kathleen también pidió. Silly llamó el tío Dennis. Y vino Silly consiguió dos vasos más y sirvió zumo de naranja para Florian y Kathleen, que se sentaron en silencio a la mesa. Nelly está en el hospital de nuevo explicó el tío Dennis. Ari, ya sabes que le resulta doloroso que la eches y llames a otros. Bueno, no puedo evitarlo. Nelly me molesta. Nelly no sabe qué hacer contigo. Creo que tal vez sería buena idea que se fuera a trabajar a la ciudad, en el jardín de infancia. Piénsalo. Pero debes decidirlo tú. No podía perder a mamá y a Nelly en una sola semana, a pesar de que Nelly la volvía loca. Miró la mesa y trató de no pensar en eso. Piénsalo, dijo el tío Dennis. Nelly es feliz cuando tiene un bebé a quien cuidar. Y tú ya no eres un bebé. Así que le estás haciendo daño, especialmente cuando le das órdenes. Pero piénsalo. Siempre podrás verla de vez en cuando. Si decides que no, va a tener que tomar cinta para reentrenarse y hacer algo distinto, como cuidar de la casa. Signo de interrogación abierta. ¿Qué quiere Nelly? Que tú tengas tres años. Pero esto es imposible. Así que se va o cambia. Signo de interrogación abierta. ¿No puede tener un trabajo en el laboratorio de bebés? ¿Y vivir aquí? Sí, puede ser. No es mala idea. El tío Dennis levantó la taza para que si le sirviera más café, después lo agitó. Si eso es lo que deseas. Quiero el caballo. El tío Dennis funció el ceño. Ari, no puedes tener cosas que van a hacerte daño. Florian dice que hay un bebé. Ari, los caballos son animales grandes. Nadie sabe nada sobre cómo montarlos, no en Fitin. Los tenemos para investigación, no para jugar con ellos. ¿Podrías darme el bebé? Signo de exclamación abierta señor. Suspiró el tío Dennis. Florian sabe mucho de caballos. El tío Dennis miró a Florian, que se puso así, en blanco. No dijo el tío Dennis, terminante. Y luego, voy a hablar con A sobre el asunto, ¿de acuerdo? No sé nada de caballos. Cuando crezcas un poco, tal vez. Cuando me demuestres que eres mayor y que sabes que no debes escaparte para verlo y romperte el cuello. Lo que dices es muy feo. Pero es verdad, ¿no te parece? Podrías haberte roto el cuello. O la espalda. O la cabeza. No me importa que hagas cosas. Algún día pilotarás un avión. Harás muchas cosas. Pero por Dios, Ari, no te escapes y trates de pilotar un guía sin saber cómo. Por favor, tienes que estudiar. No hay una segunda oportunidad si el techo se te viene encima. Tienes que saber lo que anda mal, y cómo manejarlo, y tienes que ser mayor para poder hacerlo. Y si quieres manejar un caballo, mejor será que hayas crecido lo suficiente para mantenerte encima y que me demuestres que puedes ser más inteligente que el caballo. Eso también era feo. Pero probablemente era verdad. Te sorprendió, continuó el tío Dennis, porque no sabías lo que hacías. Así que sugiero que estudies algo sobre animales. No son más lindas. Piensan. Y él pensó, hay una tonta sobre mi lomo. Y era más grande que tú y se la sacó de encima. A ver si puedes resolver el problema. Ari funció el ceño. Se parecía a lo que había pasado. Solo que el tío Dennis había llegado a un quizá con respecto a darle el caballo. Eso ya era algo. Necesito una silla de monta y una brida. De acuerdo. ¿Y cómo vas a hacer que el caballo las acepte, eh? Tal vez sería mejor que estudiaras antes. Tal vez sería mejor que fueras a la biblioteca a buscar información y que hablaras con gente que sabe. De todos modos, pruébame que sabes lo que haces y que eres responsable. Entonces veremos lo que decido. Al menos eso era un avance. Por un instante se había olvidado de lo mucho que le dolía. Y el recuerdo la dejó un poco sin aliento cuando volvió de pronto y pensó en cómo había sido ella cuando mamá se fue a Fargon y cómo había conseguido superarlo. Era muy difícil superar la muerte de mamá. Pero estaba empezando a pasar. Lo sentía. Las aguas intentaban volver a su cauce. El tío Dennis estaba poniendo duro con ella y ella tendría que volver a las clases. Y todo iba a ser como antes. Se puso triste porque se sentía mejor y eso era estúpido. Deseó haberle dicho algo a mamá sobre el caballo. Pero en realidad no estaba segura de que mamá hubiera recibido las cartas. No importaba lo que ellos dijeran. No estaba segura de que Corley las hubiera recibido. Cuando pensaba en eso le empezaba a doler la garganta y le daban ganas de llorar. Se levantó de la mesa, corrió al vestíbulo y cerró la puerta. Y se quedó ahí junto a la habitación de Florian y Kathleen, y lloró y dio puñetazos contra la pared y dio patadas y fue a la habitación de ellos y consiguió un poco de papel para secarse los ojos y sonarse la nariz. Ellos entraron, y se quedaron ahí, de pie. Estoy bien dijo ella. Y eso probablemente los confundía mucho, hubiera dicho mamá. Ari oyó que decía el tío Dennis desde la otra habitación. La puerta estaba abierta. Ari. Le había dado una mañana dura al tío Dennis. Pero estaba bien, dijo el tío Dennis. Era como recuperarse después de una enfermedad, a veces uno tenía dolores y recaídas, y finalmente se ponía bien. Él no estaba enfadado con Ari. Hablé con Ari dijo el tío Dennis en el almuerzo. En cuanto tengan lugar en un tanque, pondrán uno para ti. Signo de interrogación abierta ¿Quieres decir un caballo? No hables con la boca llena. Recuerda los modales. Ella tragó. Rápido. Y aquí viene el trabajo. Tienes que recoger los datos y redactar un informe como hacen los técnicos. Tienes que hacerlo en el ordenador para que podamos comparar tu trabajo con el de los técnicos. Y cuando estés equivocada, tienes que descubrir por qué y escribir un informe. Tienes que hacerlo desde la concepción al nacimiento, y después seguir con ello y con todos los otros estudios. Si quieres que nazca algo, tienes que trabajar para conseguirlo. Representa mucho trabajo. De manera que podré tener uno, ¿eh? Una, en realidad. Necesitamos otra hembra de todos modos. Dos machos se pelearían. Algunos animales son así. En lugar de un tipo nuevo, vamos a hacer otro como el que tenemos para no arriesgarnos a perderlo. Pero si no haces tu trabajo, no te daré el caballo, porque no te lo habrás ganado. ¿Entiendes? Sí, se dijo ella. No con la boca llena. Los caballos crecen rápido. Ella se acordaba de eso. Muy rápido. Como todos los animales de ese tipo. ¿Un año, tal vez? Son muy delicados, dijo el tío Dennis. Son una lata para manejarlos, francamente. Pero tu predecesora tenía la idea de que era importante que la gente los tuviera. En el mundo madre, los seres humanos se desarrollaron con otras formas de vida que formaban parte del aprendizaje de los hombres sobre el uno humano. De forma que aprendían a tener paciencia y a valorar la vida. Ella no quería que la gente de Citing creciera sin eso. Su madre, Olga, estaba interesada en cerdos y cabras porque eran útiles y duros, y se adaptaban al nuevo planeta. Abby quería caballos, porque eran ungulados con muchos datos accesibles sobre la forma de tratarlos. De ellos podemos aprender cosas para los otros animales, los proyectos de preservación de los exóticos. Pero sobre todo, la principal razón para tener caballos, decía, es que trabajar con ellos influye a la gente. Excitan algo en nuestros psicogrupos, decía. No quiero que los seres humanos crezcan sin ellos en el espacio. Nuestros viejos compañeros forman parte de lo humano, caballos, ganado, bueyes, búfalos, delfines, todos ellos. Perros y gatos, pero no podemos mantener carnívoros todavía, ni tolerar predadores en Citing. La ecología de la Tierra es un sistema interrelacionado y tal vez los hombres no pueden ser humanos sin un contacto con sus viejos compañeros. No estaba segura de eso, pero intentó hacer muchas cosas. No es raro que quieras un caballo. Ella quería uno, aunque era muy vieja para cabalbar. Gracias a Dios. ¿Te molesta que hable de ella? No. Ari se encogió de hombros. Solamente es... raro. Nada más. Supongo que sí. Pero era una mujer notable. ¿Estás lista? Ahora podemos volver. Capítulo 11 Florian hizo todo lo que pudo. Él y Kathleen. Los dos. Incluso le preguntó a Serdenis si estaban fallándole de alguna forma, y Serdenis le había dado unas palmaditas en el hombro y había dicho que no, que lo estaban haciendo muy bien, que cuando un ciu tenía problemas no había cintas para arreglarlo. Que si eran lo bastante fuertes para soportar el peso del dolor de Sera sin la ayuda de Sera, eso ya era mucha ayuda, porque eso era lo que un ciu daría por ella. Pero no tenéis que sufrir daños había dicho Serdenis. Eso sería peor para Sera, si os pasara algo malo, quiero decir. Vosotros protegeros, tanto como la protegéis a ella. ¿Entendido? Florian asintió. Se lo dijo a Kathleen porque habían decidido que a él preguntaría. A ella no se le daba bien hablar con los ciu. Estamos haciéndolo muy bien le explicó Florian. Sera también. Estamos haciendo lo que debemos. Serdenis está contento con nosotros. Yo no razonó Kathleen, y eso lo resumía todo. Kathleen estaba más afectada que él, pensó Florian. Kathleen se sentía furiosa porque Sera estaba triste, y Kathleen no podía entender quién tenía la culpa o si la gente estaba haciendo todo lo que debía para ayudar a Sera. Los dos se sintieron aliviados cuando Sera dijo que tenía una idea y un trabajo para ellos. Y cuando reinició las clases y las aguas volvieron a su cauce. Entonces volvieron también ellos a las clases, en la ciudad, Serdenis dijo que tenían que hacerlo y Sera estuvo de acuerdo. Nos veremos después de las clases dijo ella. Y así lo hicieron. Y Sera fue con ellos hasta el estanque y echó comida a los peces y dijo. Tenemos que esperar hasta que llueva. Hasta el jueves próximo. Ya me he fijado en ello. En los mapas que mostraban lo que estaban haciendo las máquinas climáticas. Generalmente los mapas acertaban cuando hablaban solo de unos días más adelante. Y Sera les dijo lo que tenían que hacer. Kathleen estaba contenta. Era una auténtica operación. Florian esperaba que Sera no se metiera en problemas. Escaparse de los estudios era fácil. Sera mandó un recado a los barracones verdes y dijo que Florian y Kathleen no podían ir. Después pensaron una forma de llegar a un túnel C sin pasar por el salón de la residencia principal. Lo cual significaba que debían ir por los pasillos de mantenimiento. Eso también fue fácil. Así que Sera les dijo lo que quería y ellos planificaron la operación con muchas variantes. Pero la que iban a desarrollar la pensó Sera misma porque ella dijo que eso funcionaría y que era la más sencilla y que así podría manejar los problemas si algo salía mal. Así que Kathleen fue la retaguardia y Florian iba en vanguardia. Porque Sera dijo que nadie sospecharía de un afi y Kathleen argumentó que él sabía hablar mejor. La tormenta llegó ese día. Los estudiantes siguieron el horario que Sera había obtenido del libro de clases del Dr. Edwards y Sera murmuró. Los últimos dos. A la izquierda. Cuando los estudiantes regulares salieron de las clases cerca de la LAE, justo junto al túnel, pasaron junto a ellos, que los esperaban en el túnel lateral que llevaba al mantenimiento de aire. Era un buen lugar, oscuro en el exceso y muy ruidoso por los ventiladores. Florian los dejó pasar como había indicado Sera. Habían hablado sobre cómo trabajar en esto. Los dejó pasar. Después Sera le dio una palmadita en la espalda justo en el momento en que él ya se estaba moviendo. Luego, Florian se dirigió al centro del salón antes de que los últimos estudiantes desaparecieran detrás del recodo. Sera Karnat y Amo y los últimos estudiantes se detuvieron. Él levantó la mano. Se le ha caído esto. Y como había dicho Sera, muchos de los estudiantes siguieron su camino y desaparecieron. Después lo siguieron otros y finalmente Amy Karnat se volvió un poco, mirando lo que llevaban las manos. Florian avanzó hasta ella. Solo había una niña con Amy Karnat. Florian controló rápidamente a su espalda para ver si había quedado alguien. Nadie. Kathleen debía controlar eso, en el otro recodo y tenía lista una operación de emergencia por si venía alguien, sobre todo si era un mayor y no un niño. Así que Florian entregó a Abby la nota que había escrito Sera. Querida Sera, decía. Así se pone siempre, había dicho Sera. No digas nada de esto a nadie y no le cuentes a nadie a dónde vas. Di que te has olvidado una cosa y que tienes que volver. Y no dejes que nadie vaya contigo. Quiero hablar contigo un momento. Florian te llevará. Si no vienes, me encargaré de que te pase algo horrible. Sinceramente, Ari. La cara de Amy Karnat se transformó por el miedo. Miró a Florian y volvió a mirar a su amiga. Florian esperaba. Sera le había dicho que no hablar ante los demás niños. He olvidado una cosa dijo Amy Karnat en una voz muy leve, mirando a su amiga. Vete, Maddie. Ahora vengo. La nena llamada Maddie funció en la nariz y después siguió a los demás. Será, por favor dijo Florian e indicó el camino. ¿Signo de interrogación abierta que quiere? Preguntó Sera Karnat, con rabia. No lo sé, Sera. Por favor. Amy caminó con él. Tenía su bolso. Podría pegarle con él, pensó Florian. Pero Sera había dicho que Sera Karnat no sabía pelear. Por aquí indicó Florian cuando llegaron al pasillo de servicio y Sera Karnat retrocedió cuando vio el camino que él le señalaba, la oscuridad. Y cuando Sera salió de detrás de la puerta. Hola, a mi saludo Sera y la aferró ella misma, por la pechea de la blusa, y tiró de ella mientras Florian abría la puerta del pasillo de servicio. Y luego Kathleen llegó corriendo hasta el pequeño refugio. Amy Karnat miró a Ari. Aterrorizada. Adentro señaló Sera. Y empujó a Sera Karnat sin soltarla. Sera Karnat trató de zafarse, pero no hizo nada más. Suéltame ordenó Sera Karnat, enfadada. Quítame las manos de encima. Florian se sacó la linterna del bolsillo y la encendió. Kathleen cerró la puerta y Sera empujó a Amy Karnat contra la pared. Suéltame repitió Sera Karnat. Pero la puerta estaba cerrada y el lugar estaba lleno de ruidos. No voy a hacerte daño dijo Sera con mucha calma. Pero Kathleen te romperá el brazo si no te quedas quieta y hablas conmigo. La cara de Sera Karnat estaba llena de lágrimas. Florian se sintió un poco descompuesto porque la vio asustadísima. A pesar de que Amy era el blanco. Quiero saber dónde está Valerys Schwarz cispetó Sera. No sé dónde está Lloros Sera Karnat, mordiéndose el labio y tratando de calmarse. Está en Fargone, no sé nada más. Quiero saber dónde está Samuyteli. Signo de exclamación abierta está en la escuela de mecánica. Suéltame, suéltame. Florian tiene un cuchillo virtuoso. ¿Quieres verlo? Cállate y contéstame. ¿Qué sabes de mi mamá? Signo de exclamación abierta no sé nada de tu mamá. Te lo juro. Deja de lloriquear. Contéstame o haré que Florian te haga mucho daño. ¿Me oyes? No sé nada. No sé nada. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué todos me revien? No lo sé. Claro que lo sabes, Amy Karnat. Claro que lo sabes. Y si no empiezas a hablar iremos más adentro del túnel. Leigh Kathleen y Florian te lo van a preguntar. ¿Me oyes? Y puedes gritar todo lo que quieras. Que nadie te va a oír. No lo sé, Ari. No lo sé. No lo sé. A mi Karnat tipaba entre sollozos. Ari dijo. Florian. Signo de exclamación abierta. No puedo decírtelo. Gritó Sarah Karnat. No puedo decírtelo. No puedo. No puedo. Signo de interrogación abierta. ¿Qué es lo que no puedes decirme? Sarah Karnat jadeó buscando aire y Sarah soltó la blusa de Sarah Karnat y empezó a desabrocharla, con una mano. Signo de exclamación abierta. Nos mandarán lejos. Gritó Sarah Karnat, tratando de zafarse, pero Kathleen la aferró por atrás. Nos mandarán lejos. Sarah se detuvo y dijo. Signo de interrogación abierta. ¿Me lo vas a contar todo? Sarah Karnat asintió y tragó saliva. Bueno. Déjala, Kathleen. A mí nos lo va a contar todo. Kathleen soltó a Sarah Karnat, que retrocedió hasta un grupo de tuberías y se quedó ahí, aplastada contra la pared. Florian la enfocaba con la luz. Signo de interrogación abierta. ¿Y bien? Preguntó Sarah. Nos mandarán lejos. Dijo Sarah Karnat. Le castañeteaban los dientes. Si alguien se mete en líos contigo, lo mandan a Fargone. Signo de interrogación abierta. ¿Quién? Tus tíos. Y los suspiró Sarah. Sarah Karnat asintió. Tenía la cara toda sudada, a pesar de que hacía frío en los túneles. Estaba llorando y las lágrimas le corrían por las mejillas y la nariz le boteaba. ¿Signo de interrogación abierta a todos los niños? Preguntó Sarah. Sarah Karnat asintió de nuevo. Sarah se acercó a Sarah Karnat y la tomó por el hombro, con amabilidad. Sarah Karnat pensó que iba a pegarle, pero Sarah le dio una palmadita en el hombro y la hizo sentarse sobre los escalones. Sarah se arrodilló y apoyó la mano en la rodilla de Sarah Karnat. A mí, no voy a pegarte. No voy a decir que me lo has contado. Quiero que me digas si sabes algo acerca de por qué se fue mi mamá. Sarah Karnat negó con la cabeza. ¿Signo de interrogación abierta a quién la envió? Senye. Supongo que fue Senye. ¿Signo de interrogación abierta a Igo? Sarah Karnat asintió y se mordió el labio. A mí, no estoy enfadada. No voy a enfadarme. Cuéntame qué dicen los otros niños de mí. Dicen. ¿Será Karnat tragó saliva? Dicen que hay que dejarte sola, que hagas lo que quieras, porque todos sabemos lo que pasa si peleamos contra ti y no queremos que nos manden a Fargone, sin que podamos volver nunca. Sarah se quedó sentada un momento. Nada más. Después. ¿Signo de interrogación abierta como Valerys Schwartz? A veces te mandan a otra ala. A veces te sientan en un avión y tienes que irte, y eso es todo, como Valerys un ama. A Sarah Karnat empezaron a castañetearle los dientes de nuevo y se abrazó a sí misma. No quiero que me manden lejos. No digas que te lo he contado. No. Claro que no. Mierda. A mí. ¿Cómo lo supiste? Me lo dijo mi mamá. Mi mamá dijo. Que nunca te pegarán y te contestará mal. Sarah Karnat empezó a llorar de nuevo y se cubrió la cara con las manos. No quiero que manden a mi mamá a Fargone. Sarah se puso en pie en la oscuridad. Mamá y Fargone eran palabras que le hacían daño. Florian también lo sintió, pero mantuvo la luz firme. A mí dijo Sarah después de un ratito. No voy a decir que me lo has contado. Será un secreto si tú no dices nada. Seré tu amiga. Sarah Karnat se secó la cara y la miró. En serio dijo Sarah. Y Florian y Kathleen. Y son muy buenos amigos. Solo quiero que seas mi amiga. Sarah Karnat se sonó la nariz y se abrochó la blusa. De verdad, no es cierto, Kathleen. Lo que diga Sarah respondió Kathleen. Es la regla. Sarah se agachó junto a Sarah Karnat, sobre los escalones, con el brazo endiesado en la falda. Si yo fuera tu amiga, murmuró, te protegería. Seríamos muy listas y no le diríamos a nadie que somos amigas. No seríamos nada. Ni buenas ni malas amigas. Y así estarías a salvo. Lo mismo con los otros chicos. No sabía lo que estaban haciendo. No quiero que lo hagan. Puedo obtener mucho de tío Dennis. Y Dennis puede obtener cosas de tío Jiro. Así que te conviene ser mi amiga. No quiero que seamos enemigas declaró Sarah Karnat. Signo de interrogación abierta puedes ser mi amiga. Sarah Karnat se mordió el labio y asintió, y estrechó la mano izquierda de Sarah cuando ella la extendió. Se dieron la mano como hacen los Fiud cuando están de acuerdo. Florian se sintió mejor entonces y se alegró muchísimo de que no fueron a hacer daño Sarah Karnat. No parecía un enemigo. Cuando Sarah Karnat se calmó y dejó de sollozar, le habló a Sarah con mucha calma, mucha tranquilidad, y no parecía nada estúpida. Kathleen dejó de sentirse mal con ella y se agachó cuando Sarah se lo ordenó y puso las manos sobre las rodillas. Y Florian también. No debemos ser amigos enseguida dijo Sarah Karnat. Los otros chicos no confiarían en mí. Tienen miedo. Como si Sarah Karnat no hubiera tenido miedo. Les hablaremos de uno en uno determinó Sarah. Capítulo 12 Cierra la puerta dijo Yanni, Justin la cerró y se sentó en la silla frente al escritorio de Yanni. Esta vez no era su problema. Era el de Yanni. El proyecto. Estaban aquellos documentos sobre el escritorio de Yanni, los informes y las pruebas que él no había revisado ni pasado por el ordenador de la oficina, sino en un ordenador portátil con almacenamiento de memoria. No había firmado su informe. Yanni sabía de quién era. Bastaba con eso. Lo he leído dijo Yanni. A propósito, ¿qué opina Grant? Justin se mordió el labio y pensó en encogerse de hombros y no hacer ningún comentario. Yanni todavía le crispaba los nervios, pero era una tontería, se dijo. Un viejo asunto, los nervios destrozados. Hemos hablado. Grant opina que es un problema de Ciud, pero dice que a su entender no lo están manejando bien. Vamos seis meses atrasados con estos datos dijo Yanni. No tendremos una llamada desde una nave hasta dentro de un mes y medio, no tenemos ninguna nave que vaya hacia ahí hasta el 29. Yanni estaba preocupada por Rubi. Si nuestro personal Ciud despreciaba a Oli, él seguramente habrá tratado de arreglarlo, pero es así y apuesto a que está pasando por un infierno. No, maldita sea mi hija, que se metió en todo eso. Es una experta, tiene que conocer mejor la psicología así que Oli, ¿no te parece? Sin comentarios. Sin comentarios. Mierda, yo te puedo decir lo que estuvieron haciendo en estos últimos meses. Mi hija y Julia Strassen. Nunca quise que esas dos estuvieran en el personal. Así que les dieron un trabajo donde no podían hacer daño, en el lado de residencia, claro. Con Rubi, Jane consultó los datos de la residencia, y ella y mi hija chocaron en la primera reunión de personal. Creo que eso contribuyó en el ataque cardíaco de Jane, si te interesa saberlo. Justin sintió que se le revolvía el estómago. La hija de Yanni, tozuda como un ámbula, arrojada a Fargone, a un trabajo que no deseaba. Yanni, probablemente pensaba que conseguiría un ascenso por instalar los laboratorios y la administración de líneas espaciales se une junto con Hannah Morley. Y después, la vieja adversaria y alguna vez amante de Yanni, Strassen, la inamovible, de pronto como administradora, pasando por encima de su cabeza y la de su padre. Si su estomago estaba revuelto, no quería ni pensar lo que sería el de Yanni. Mierda, administración está loca. Loca. Yo confiaría en Strassen dijo con calma, ya que Yanni estaba esperando que dijera algo. Ja, sí, claro que yo también confiaría en Strassen. Genma tal vez sea una buena supervisora de ALA, pero no tiene su propia vida resuelta, y es una perra alfa cuando la desafían. Y en ha muerto. Esto significa que alguien debe tomar las riendas. Genma escucha a su personal, de acuerdo. Pero la madre de Rubin es un problema. Un poder cuando Rubin consiguió la categoría de especial. Resentimiento cuando Rubin consiguió los laboratorios y un poco de poder para sí mismo. Los problemas psicológicos de Rubin. Bueno, tienes la lista, depresiones por su salud, su relación con su madre, todo eso. Rubin actúa como si todo anduviera bien. Como si se encontrara cómodo como pez en el agua. Mientras tanto, su madre quiso conceder entrevistas por la red y Genna la detuvo. A Estelle Rubin no le gustó eso. Ni lo más mínimo. Esa mujer y el departamento de defensa se odiaron desde el principio. Y la situación de Rubin ha sido siempre un ni contigo ni sin ti. Rubin jugaba con las pruebas psicológicas que le hacían y se conformaba con que lo dejaran en paz. Eso es lo que Ian creía. No era una reacción sincera. No desde que defensa le puso la tapa a la mitad. Seis meses atrás, en tiempo del espacio. Por eso quería que miraras la serie. Y la sangre. Considerando lo que va a llegar allí dentro de otros seis meses. Las entrevistas de Ari, quieres decir. Es un bioquímico. Se da cuenta de que le hacen exámenes. ¿Y si alguien más se da cuenta? Especialmente. Ian y golpeó con los dedos el informe que tenía sobre la mesa. Esto demuestra que es un hombre más sofisticado políticamente de lo que era cuando empezó. Lo mismo puede aplicarse a su madre. Presione puede afectar así a la gente, ¿no? Este es el perfil que tengo. Rubin no es el jovencito que se convirtió en especial. Rubin ha crecido. Ha crecido. Y se ha dado cuenta de que algo estaba sucediendo al otro lado de las paredes de su laboratorio. Y se ha dado cuenta de que tiene una dimensión sexual. Está terriblemente frustrado por su problema de salud. Líneas espaciales. Seune tiene una crisis de poder en la cima y la madre de Rubin. Hasta ahora hipocondríaca. Tranquila. Que solía ayudar a encauzar las ansiedades de salud de su hijo y su dependencia. Está en pie de guerra con la administración y con el departamento de defensa. Y trata de conseguir los mecanismos de control sobre su hijo. Que reacciona ante esos tironeos con mentiras en las pruebas psicológicas. Y tensión en los análisis de sangre. Mientras Genna. Mierda. Rompe la lista de trabajos de Jane y se declara autónoma en sala porque. Según dice. Olly Strassen no puede emitir juicios sobre la psique de un ciudad. Mierda murmuró Justin. Una reacción a nivel del estómago. Y deseo no haber dicho nada. Pero Jane estaba muy tranquilo. Mortífero y tranquilo. La voy a despedir. Claro dijo Jane. La despido ahora mismo de todos los proyectos de reseña y la situó bajo silencio de seguridad. Pero eso sucederá dentro de seis meses. Cuando llegue la orden. Te lo digo. Hijo. Para que entiendas por qué estoy. Un poco. Molesto personalmente por todo esto. ¿Por qué mierda estoy aquí? Él lo sabía. No me llevo a verlo cuando pasó. ¿Qué está sucediendo? Tienes algunas ideas dijo Jane, que son un poco distintas. Eso surge de tu forma peculiar de diseñar, a pesar de lo alocada que es. Comenté tus sugerencias en el comité, ya que las cosas están como están. Le dije a Dennis cuál era la fuente. Mierda, y a mí. Resulta que él está de acuerdo contigo, hijo, y Dennis tiene el poder en cuanto a los programas de Ari. Yiro estuvo tan duro como siempre, pero yo mantuve una larga y tranquila charla con Dennis, sobre ti, sobre tus proyectos, sobre toda la situación. Voy a decirte lo que está sucediendo en Resune. Hay un sistema que soporta el máximo de la presión posible y justo ahora ponen personal administrativo de segunda categoría, como mi hija, en puestos de gran responsabilidad porque no tienen a nadie más calificado, porque, Dios nos ayude, eso es mejor que cualquier otra cosa. Resune está demasiado tensa y defensa tiene el proyecto delante de sus narices, como una bomba a punto de estallar. Si Jane hubiera vivido seis meses más, incluso dos semanas más, si Oli hubiera podido apoyarse en Genna y decirle que se fuera a la mierda, pero no puede, porque el maldito reglamento no le permite ejercer un poder absoluto sobre un programa Ciud y no puede despedir a Genna. Tiene una cinta final y puede conseguir la condición de Ciud, pero Genna se ha situado por encima de él con la ayuda de gente del personal y Julia Strassen, quien se declara la ejecutora de Jane, así que Genna y Julia son las que deben firmar los documentos de Ciud y Oli. Si, ¿no te parece brillante por nuestra parte? Genna lo va a pagar. Ahora Oli es un Ciud, nosotros lo declaramos Ciud, pero eso no llegará a Fagone hasta dentro de unos meses, y él no lo sabe. Jane hizo un gesto con la mano, y agitó la cabeza. Es un lío terrible. Y voy a pedirte una cosa, hijo. ¿Signo de interrogación abierta qué? ¿Eh? Quiero que sigas controlando los datos de Rubin cuando venga, con todo el tiempo que necesites. Tu sustituto con el clon de Rubin es A.I. Morley, pero quiero que trabajes en algunos de tus diseños de recompensa para adaptarlos a la psicología Ciud. ¿Signo de interrogación abierta quiere decir que está pensando en una intervención? ¿En cuál de ellos? Queremos observar las estructuras en la relación entre trabajo y recompensa. Gustav Morley está trabajando en eso. Tú no conoces tan bien la psicología Ciud, este ha sido siempre uno de tus problemas. No. Si tenemos que hacer cambios, tú no vas a diseñarlos. Pero queremos comparar sus notas con las tuyas. Y queremos comparar esa situación con la de Ari, te lo confieso con toda franqueza. Yustin estaba muy tranquilo en apariencia. Quisiera pensar que está diciéndome la verdad, y a mí, ¿es un problema de tiempo real? Ya no es de tiempo real. Y te digo la verdad, Yustin. Te voy a decir toda la verdad. Después del carguero que nos trajo estos datos llegó un correo militar, que cubrió el trayecto en menos tiempo que el carguero, en una cantidad de tiempo que es un secreto clasificado para traer el mensaje. Benjamin Rubin se ha suicidado. Dios mío. Yanny lo miró fijamente. Un Yanny que parecía más viejo, más cansado, emocionalmente exhausto. Si no tuviéramos la aceptación pública que nos proporcionó Ari dijo Yanny, perderíamos Resene. La perderíamos. Estamos en números rojos. Hemos recurrido a los fondos de defensa y no tenemos personal. Creo que ahora me entiendes, ya teníamos indicadores de tensión en Rubin antes de que surgiera el problema del proyecto de ley de descubrimiento, antes de que Ari hiciera su excursión a la ciudad. Sabíamos que había problemas con el proyecto. Mandamos instrucciones que llegaron demasiado tarde. Teníamos la presión del proyecto de ley encima. Sabíamos lo que se afinaba antes de que se hiciera público. Éramos conscientes de que Ari iba a tener que enfrentarse al público, y teníamos todo el plan en marcha. Tal vez no puedas perdonar la reacción de Hiro, pero puede que te sea útil saber lo que estaba pasando en bambalinas. En este momento, la administración te ve de una forma completamente distinta. No siento ninguna animosidad contra una niña de 9 años, por Dios, ya lo probé, lo probé en un psicotest. Tranquilo. No estoy hablando de eso. En Zargone hay un niño que es la réplica psicológica de un suicida. Debemos tomar decisiones, una posibilidad es confiárselo a Estelle Rubin, si creemos la teoría según la cual ella es la última tabla de salvación para el clon. Pero Estelle Rubin tiene problemas, graves problemas. Dejarlo con Mordley. Pero, ¿dónde está el error que condujo a esto? ¿Fue Genna? ¿O fue antes, desde el grupo mental básico de un bebé con un problema de salud y acobiado por la madre? Necesitamos respuestas. Hay tiempo. Ni siquiera es tu problema. Es cosa de Gustav Mordley y Ali. Pero en tu trabajo hay contenidos que tanto Dennis como yo consideramos interesantes, francamente. Supongo que adivinaras la razón. Psicología de la motivación. Relacionada con el trabajo de Mori. Existe una buena razón por la que ella te quería a su lado. Ahora estoy seguro. Estamos proporcionando datos de Rubin a Jordan también. Cuando señales que ves algo claro, te enviaremos a Planis. Una semana o dos. Grant. Solo tú. Grant estará bien aquí. Te doy mi palabra de honor de que nadie le va a poner la mano encima. Pero no queremos que se presenten complicaciones. Defensa está muy nerviosa con Reseo y en este momento. Tenemos que hacer las cosas con mucho cuidado. Te advierto, hijo, que la administración te está vigilando muy de cerca. Estás limpio. Y si tú y Jordan, lográis pasar unos cuantos años más así, hay muchas posibilidades de que la situación mejore en gran medida. Si el asunto estalla, si algo, si cualquier cosa le pasa a Ari. No quiero apostar. No apostaría por ninguno de nosotros. ¿Signo de interrogación abierta y nadie se preocupa por la pobre niña? Nosotros nos preocupamos. Eso ya lo sabes. En este momento, Reseo está metida en un terrible lío financiero y solo nos mantenemos vivos gracias a Defensa. ¿Qué le puede pasar a Ari si Defensa toma el mando, si el proyecto pasa de Ciencias a Defensa? ¿Qué nos pasará a nosotros? ¿Qué le puede suceder a toda la unión, por Dios? Cambios, eso ni lo dudes. Desestabilización, todo nuestro sistema de prioridades al garete. No soy un político. Me repugna la política. Pero, mierda, hijo, veo el abismo frente a nosotros. Yo también lo veo. Pero no está frente a nosotros, Yanni. Yo vivo en ese abismo. Y Jordan también. Yanni permaneció en silencio un momento. Después añadió. Sigue adelante, hijo. Tú y Grant tened mucho cuidado. ¿Signo de interrogación abierta me estás diciendo algo en especial? Dilo claramente. Digo que hemos perdido una cosa que no podíamos perder. Nosotros. Todo el mundo, mierda. Hay tantas cosas tan frágiles. Me siento como si hubiera perdido un niño. Le tembló la mandíbula. Durante un momento, se abrió totalmente y Justin lo sintió en la boca del estómago. Vete dijo Yanni, después, con la voz tranquila y normal. Tengo mucho que hacer. Capítulo 13 Ari caminó con el tío Dennis desde el ascensor por el gran salón, cerca de la parte superior de la launo, y no era el tipo de salón que esperaba. Tenía el suelo pulido, y una puerta del tipo de las de residencia, baja, no había ninguna más, hasta que una puerta de seguridad cortaba el paso. Quiero enseñarte una cosa había dicho el tío Dennis. ¿Signo de interrogación abierta es una sorpresa? Había preguntado ella, porque el tío Dennis nunca le había enseñado lo que había prometido que le iba a mostrar, y el tío Dennis había estado ocupado en su oficina con una emergencia todo el día hasta el anochecer. Y ella había estado contenta de que Nelly todavía estuviera con ella, si Lee también se había ido. Algo así había dicho el tío Dennis. Ella no sabía que hubiera apartamentos allá arriba. Fue hasta la puerta con el tío Dennis y esperó que el tío tocara el cuidador, pero él primero dijo. ¿Signo de interrogación abierta donde tienes la tarjeta llave? Le preguntó, como hacían siempre los niños para asustarse unos a otros y hacer creer a la víctima que la había perdido. Pero el tío no bromeaba. Le estaba diciendo que la sacara y la usara. Así que ella la sacó y la insertó en la ranura de la cerradura. La puerta se abrió, se encendieron las luces y el cuidador dijo. Ha habido 27 entradas desde la última vez que se usó esta tarjeta. ¿Lo imprimó? Dile que lo archive dijo el tío Dennis. Ella miraba un apartamento hermoso, con un suelo de piedra pálida, con grandes muebles y mucho espacio. Más espacio que en el apartamento de mamá, más espacio que en el del tío Dennis. Era enorme, y de pronto se dio cuenta de lo que había dicho el cuidador sobre las 27 veces y sobre el hecho de que esta tarjeta era la suya. La suya. La de Ari y Emori. Este era el apartamento de tu predecesora dijo el tío Dennis y entró con ella mientras el cuidador empezaba a repetir la información. Dile que lo archive. Cuidador, archiva. Patrón de voz fuera de parámetros. Cuidador, archiva dijo el tío Dennis. Coloque su tarjeta en el tablero. El tío Dennis colocó su propia tarjeta y el cuidador archivó. La luz roja se apagó. Debes tener mucho cuidado con algunos de los sistemas de este lugar le advirtió el tío Dennis. Ari tomaba muchas precauciones para defenderse de los intrusos. Seguridad tardó bastante en reprogramar el cuidador. Entró un poco más en el apartamento. Esto es tuyo. Todo el apartamento. Todo lo que hay en él. No vivirás aquí solo hasta que seas mayor. Pero hemos venido para que el cuidador reconozca tu voz. Avanzó un trecho más, bajo los escalones. Cruzó la alfombra y subió de nuevo otra escalera. Y Ari lo siguió, caminando bien cerca de él por los escalones. Era fantasmal. Era como un cuento de hadas de los hermanos Krim. Un palacio. Ari siguió al tío Dennis. Él atravesó el salón y abrió otra habitación grande, con el centro hundido y una cama con borde de bronce y paredes cubiertas de material de los arbustos de citín, bonita y peligrosa. Pero el material nativo estaba bañado en un plástico grueso y transparente, como el de los especímenes que se usaban en clase. Había pinturas en las paredes, y por el pasillo que rodeaba el centro hundido. Muchas pinturas. Unos escalones más, el bar, donde todavía había vasos en los estantes. Y por un salón y otro salón hacia una oficina muy grande, con un gran escritorio negro tallado, como el del tío Dennis. Esta era la oficina de Ari. El tío Dennis pulsó un botón y apareció una terminal sobre el escritorio. Siempre tienes una terminal base. Así es como funciona el sistema de ordenadores de la casa. Y este es bastante. Bastante difícil de violar. No es buena idea manosear estos accesos a la base, sobre todo en mi terminal base, o en la tuya. Siéntate, Ari. Empieza con tu número de fiu. Ari estaba nerviosa. El ordenador de la casa era una cosa muy distinta de su maquinita. Uno no debía conectarse hasta que era mayor o se metía en problemas con seguridad. Florian decía que algunos de los sistemas eran peligrosos. Miró otra vez al tío Dennis, nerviosa, y después se sentó y buscó la tecla en la máquina. ¿Signo de interrogación abierta dónde está la tecla para empezar? Hay una ranura para colocar la tarjeta en el escritorio. A la derecha. Le pediré que te haga un examen de la palma de la mano. Ella se dio la vuelta en la silla y lo volvió a mirar. ¿Signo de interrogación abierta o hacer algo? Va a llevar a cabo una rutina de seguridad. No va a llenar el apartamento de gas ni nada parecido. Hazlo. Ari obedeció. Se conectó a la pantalla para hacer los exámenes de la palma. Ella colocó la mano. Nombre dijo el cuidador. Ariane morir respondió a ella. La luz roja de la terminal se encendió y siguió encendida. El monitor no salió de la consola. ¿Signo de interrogación abierta qué hace? Está controlando los datos dijo el tío Dennis. Revisando los archivos de toda la casa. Está viendo cuándo naciste y qué edad tienes. Es obvio que ha detectado semejanzas entre tu palma y la de tu predecesora, y probablemente también en tu patrón de voz, pero sabe que no son los de la dueña original. Está controlando los archivos para ver todos los exámenes de la palma de Ari y los patrones de voz posibles. Tardará un par de minutos. Realmente, no era como conectar cualquier otra máquina. Ari había visto cómo lo hacía el tío Dennis con sólo hablar al ordenador a través del cuidador. Observó cómo trabajaba esta, la luz roja encendida miró de nuevo al tío Dennis. ¿Signo de interrogación abierta quién la programó? Buena pregunta. Ari habría dicho lo mismo. El hecho es que fue Ari. Ella sabía que existirías alguna vez. Te dejo muchas cosas, datos de máxima importancia. Cuando haya una respuesta, Ari, quiero que me hagas un favor. ¿Signo de interrogación abierta qué? Dile que code barra tr coma b1 coma e barra in. Empieza programa. Selección de defecto a ficheros de escritura. ¿Signo de interrogación abierta qué es b1? ¿Qué es in? Base 1. Esta es la base 1. Salida al archivo interno. Eso quiere decir que las salidas de la pantalla y el cuidador van a ficheros de texto. Si pensara que podemos engañarla, le diría in barra p, y vería si me muestra el programa. Pero no hay que jugar con esta base. Ahí está. La pantalla salió del escritorio y se iluminó. Hola, Ari. Fantasmal de nuevo. Ella escribió, code barra tr, dl, e barra in. Confirmado. Hola, Ari. Quiere que le digas hola, dijo el tío Dennis. Puedes hablarle. Aprenderá el patrón de tu voz. Hola, base 1. ¿Cuántos años tienes? 9. Hola, Dennis. Ella contuvo la respiración y miró a Dennis. Hola, Ari dijo Dennis y sonrió de una forma muy rara, sin mirar a ninguna parte, sin hablarle a ella. En realidad le estaba hablando a aquella cosa. La máquina escribió. No tengas miedo, Ari. Esto es solo una máquina. Hace 11,2 años que estoy muerta. La máquina está ensamblando un programa basado en informes que todavía están activos en los ordenadores de la casa y está llenando los vacíos. Con esa información. Afortunadamente nadie puede cambiar el programa y está más allá del alcance de cualquiera. ¿Estás viviendo con Dennis, Nie? ¿Tienes una conexión con la casa allí? Sí, dijo el tío Dennis y cuando ella se volvió para decirle que no era cierto, él se puso un dedo sobre los labios y asintió. El tío Dennis dice que sí. El cuidador entendía cosas como aquella. Solo le llevaba un poco más de tiempo. Nómbrame los ríos y los continentes o cualquier otra lista que quieras, Ari. No me importa el orden. Quiero elaborar un patrón de tu voz. Sigue hasta que yo te diga. Está el Novaya Volga y el río Amistad, está Novorod y Erseune. Plainis, las Antípodas, la Bahía Suijert, Gagarin Grand y Jaiurasil, está Castilla y el Donis Betlanux. Muy bien. Es suficiente. A partir de hoy, puedes usar tu tarjeta en el cuidador en cualquier lugar que estés antes de entrar en el sistema, y decir tu nombre para el cuidador. Esta base se activará. Estoy creando continuamente transcripciones de todo esto. Puedes acceder a ellas pidiéndole al cuidador que las ponga en la pantalla o las imprima. Si Dennis está cumpliendo su misión, entenderás lo que digo. ¿Lo comprendes sin que él te lo diga? Sí. Muy bien. Puedes conectarte cuando quieras. Si quieres salir del sistema de la casa, di fuera. El archivado y la carga son automáticos. El sistema también puede encontrarte, pero no se puede activar hasta que tú digas hola. Dennis te explicará los detalles. Adiós. No te olvides de decir fuera. Ella miró al tío Dennis. Murmuró. ¿Signo de interrogación abierta lo hago? Él asintió y ella dijo, fuera. La pantalla se oscurezó y se escondió en el escritorio. 2.415, 1.24, 2.332. B.R.L. Hola, Ari. A.E.2. Hola. B.R.L. ¿Estás sola? A.E.2. Florian y Kathleen están conmigo. B.R.L. ¿Hay alguien más? A.E.2. No. B.R.L. Estás usando la entrada 311 de la casa. ¿En qué habitación estás? A.E.2. En mi habitación. En el apartamento del tío Dennis. B.R.L. Así trabaja este programa, Ari, y perdóname si te hablo con palabras fáciles. Escribí esto sin saber la edad que tendrías cuando te conectaras el año que sería. Estamos en el año 2415. El programa obtuvo este dato del reloj computerizado de la casa. Tu tutor es Dennis Nye. El programa ha buscado tus informes en el banco de datos de la casa y encontró todo eso. Y te puede decir que Dennis pidió pasta para la comida de hoy, porque acaba de revisar los informes de Dennis y conoce la respuesta a esta pregunta específica. Sabe que tienes 9 años y que por lo tanto tienes un límite en el acceso de tu tarjeta. Así que no puedes ordenar a seguridad que arreste a nadie ni vender grupos genéticos Alfa 9000 a la estación Fitin. Si no recuerdo mal como era yo a los 9 años, me parece una precaución razonable. El programa ha archivado todas las rutinas que tenía para el caso de que tu edad fuera menor o mayor que 9 años. Puede volver a llamarlas cuando los informes de la casa concuerden con esos números, y puede poner al día sus datos en el máster constantemente de acuerdo a los datos del momento, añadiendo números. Es un proceso constante. Cada vez que formules una pregunta, esta entrará en todos los informes que corresponden a tu edad y al acceso que tienes en el sistema de la casa, incluyendo la biblioteca. Estos números van a aumentar constantemente. Cuando convenzas al programa de que comprendes bien las cosas, el acceso se ampliará. Cuando convenzas al programa de que has alcanzado determinados niveles de responsabilidad, tu acceso llegará al grado de seguridad y podrás dar órdenes a otras personas. Hay una cinta que te enseña todos los accesos que necesitas en este momento. ¿La has hecho? A2. Sí. Hoy mismo. B barra L. De acuerdo. Si hubieras contestado que no, el sistema se habría desconectado y habría dicho, desconecta y ve a hacer la cinta. Después puedes conectarte de nuevo. Si cometes un error con los códigos, el sistema se desconectará. Verás muchas cosas que funcionan de esa forma. Tienes que hacer las cosas bien, la máquina que estás usando está conectada al sistema de la casa y se desconectará si cometes errores. Si cometes cierto tipo de errores, llamaré a seguridad, y eso no es nada bueno. No juegues con este sistema. Y nunca le mientas ni le des información falsa. Eso te puede meter en graves problemas. Quiero que sepas que hay una forma de mentir al sistema sin causar problemas, pero tienes que poner la información auténtica en un fichero con un nivel de seguridad lo bastante alto. El ordenador puede leerse fichero si lo necesita, pero también leerá tu mentira y contestará esa mentira a cualquiera que tenga un acceso de seguridad inferior al tuyo. Y hay muy pocas personas con ese nivel de acceso, sobre todo gente de seguridad y de administración, y solo ellos pueden descubrirte. Eso es para que puedas guardar algunos secretos y mantener informaciones privadas a tu disposición. En algún momento puedes usar esto para ocultar una actividad por la que quieras descubrir algo. O tu estado de cuentas. O el lugar donde estás. Ese archivo no se puede borrar, pero se puede renovar y ampliar y poner al día. Cuando aumente tu tiempo de acceso en el sistema de la casa y disminuye el número de errores que cometes cada vez que te conectas con el sistema y alcances un nivel que satisfaga al programa, este te dará instrucciones sobre cómo usar los ficheros privados. Hasta entonces, no mientas al programa o perderás puntos y tardarás mucho más tiempo en llegar a ese nivel. Probablemente ya te habrás dado cuenta de que no puedes hacerle preguntas al programa cuando está en este modo. Puedes detener esta explicación en cualquier momento diciendo, Ari, espera. Puedes salir de este modo y hacer una pregunta y volver diciendo, Ari, sigue. No creas que este programa está vivo. No cometas ese error. Son líneas de programa como las que tú escribes. Pero es un programa que puede aprender y cambiar. Tiene un estado base, que es como un momento en que le faltan cosas, pero esa es solamente la copia para archivos. A veces, este programa transcribirá mensajes para tu tutor, Dennis. A veces no. Ahora no lo está haciendo. Me estoy conectando con ficheros que solo tú puedes leer y puedes hacerlo diciéndole al cuidador que quieres oír un fichero de esta sesión, por hora y por día. Es un ejemplo de un fichero privado. ¿Entiendes cómo acceder a él? A E2. Sí. B barra L. Si cometes un error, el programa repetirá esta información. Nunca pidas un fichero privado ante ninguna otra persona, exceptuando a Florian y a Kathleen. Ni siquiera Dennis ni puede ver los ficheros privados. Si trata de hacerlo, este programa enviará una orden a seguridad. Este programa acaba de mandar a la base de Dennis un mensaje que dice lo mismo. Confía en mí. Tengo una razón para hacer lo que hago. A veces, un ficher será tan privado que te diré que lo leas cuando estés totalmente sola. Totalmente, y esto incluirá a Florian y a Kathleen. Nunca pidas que te muestre esos ficheros cuando estés con alguien. De todos modos, no aparecerán en pantalla porque contienen datos muy privados que son solo para ti, cosas que ni siquiera tus amigos deben saber. Muchas de estas cosas tienen que ver con tus estudios y saldrán simplemente de mis notas. Muchas veces, saldrán porque habrás formulado una pregunta y el ordenador encontrará una palabra clave. Tú tienes mi tarjeta llave, mi número, mi nombre. Mis informes están en archivo y los ficheros que funcionan en este momento son los tuyos. No te preocupes por el hecho de que yo haya muerto. En este momento, a mí no me afecta. Puedes llamarme Ari Señor. No hay ninguna palabra del idioma que pueda definir nuestro vínculo. No soy tu madre ni tu hermana. Soy solo tu persona mayor. Supongo que esas palabras todavía existen. Tienes que entender, Ari, que hay una diferencia entre Ari, que dicta estas palabras a un anotador, y base 1. Base 1 puede usar una función lógica de lenguaje para hablar contigo y parecerse mucho más a una persona viva que yo, porque trabaja en tiempo real y yo no. Yo no estoy en tiempo real desde 2404. Y la fecha la pone el ordenador, que la busco de mis ficheros, quiero que comprendas eso. Base 1 puede contestar preguntas por sí misma y traer las respuestas a ciertas preguntas, y puedes hablarle y ella te contestará. Pero nunca te confundas, solo ella puede hablarte y contestarte, yo no puedo hacerlo. ¿Tienes preguntas? Pregúntale si quieres y base 1 empezará a hablarte. Si cometes un error, el programa volverá a las instrucciones que no entendiste. O puedes pedir que repita algo. Buenas noches, Ari. Buenas noches, Florian y Kathleen. Ae2. Ari, espera. De barra L. Te escucho, Ari. Ae2. ¿Eres base 1 ahora? De barra L. Sí. Ae2. ¿Quién mandó a mi mamá Jane Strassen a Fargone? De barra L. Acceso inadecuado. Ari quiere decirte una cosa. Espera. Ari, soy Ari señor. Es la primera vez que formulas una pregunta que tiene un bloqueo de seguridad. No sé cuál ha sido la pregunta. Significa que hay algo que te impide llegar a la información dentro de los ordenadores de la casa y que tu nivel de acceso todavía no es suficiente para llegar a las respuestas. La razón más probable es tu condición de menor. Fin del mensaje. Ae2. Ari, espera. De barra L. Te escucho, Ari. Ae2. ¿Dónde está Valer Schwarz? De barra L. Acceso inadecuado. Ae2. ¿Dónde está Ami Carnat? De barra L. Ami Carnat habló al cuidador en U8899. U8899 es el apartamento registrado a nombre de Julia Carnat. No hay ningún registro de que haya dicho al cuidador que se retiraba. Ae2. Ae2. Entonces, está en su casa. De barra L. Por favor, sé más específica. Ae2. ¿Entonces, Ami Carnat está en su casa? De barra L. Sí, Ami Carnat está en su casa. 2315, 127, 2035. Ae2. Base 1, busca Ariane Amori en la biblioteca. De barra L. Acceso limitado. Ari tiene un mensaje. Espera. Ari, soy Ari señor. Veo que sientes curiosidad. No te culpo. Yo también la tendría. Pero tienes 9 años y el programa solo te dará acceso a los archivos sobre mí hasta los 4 años. El lapso entre tu edad y la mía irá disminuyendo a medida que crezcas, hasta que puedas leer los datos correspondientes a tu edad e incluso los que siguen. Hay razones para eso. Las comprenderás con el tiempo. Una razón que puedes comprender ahora es que los archivos son muy personales y la gente que tiene más de 9 años hace cosas que te confundirían mucho ahora, cariño. Además, ahora no eres yo bastante mayor para comprender la diferencia entre mis éxitos y mis errores, porque los archivos no explican nada. Son solo cosas que sucedieron y que el ordenador de la casa archivó en su momento. Ahora que has preguntado, va a ser una añadida automáticamente a la información a la que tienes acceso una vez a la semana. No sé en hacerlo una vez al día, ya que habrá mucha información, pero no quiero que te vincules tanto con lo que hice en mi tiempo que no vivas en el mundo real. Puedes acceder a cualquier dato que quieras sobre cualquier persona en los archivos hasta el año 2287, cuando yo tenía 4 años. Si la persona que buscas no había nacido, el ordenador no te dará ningún dato. El lapso de tiempo entre tu edad y la que el ordenador te permite investigar irá disminuyendo a medida que crezcas y a medida que tus preguntas y tus informes personales indiquen a base 1 que cumples con ciertas características y criterios. Así que cuanto más estudies en la escuela y más cosas sepas, más respuestas conseguirás. Así funciona todo en la vida. Recuerda que tienes poder de decisión. Yo tuve mi oportunidad. Buena suerte, cariño. Ahora, la biblioteca recuperará todos mis archivos hasta los 4 años y los guardará para ti en un fichero llamado bio. 2.315-414-1547 B-L Tu pedido a la biblioteca A-E2 Conseguido B-L Afirmativo Documento conseguido Copiado Debo eliminar los datos dentro de 2 días a menos que me autorices a pagar el precio de 20 créditos A-E2 Busca referencias a caballo, equino o ecuestre B-L Localizadas A-E2 ¿Cuántas son? B-L 82 A-E2 Compara los datos con los del fichero de estudio caballo. Señala y archiva las informaciones adicionales o las contradicciones con los nuevos datos. Llámame cuando termines. B-L Tiempo estimado de trabajo, 3 horas. A-E2 Fuera 2316-112-0600 B-L Buenos días, Ari. Feliz cumpleaños. A-E2 ¿Eres base 1? B-L Ari, soy Ari señor. Tienes 10 años ahora. Eso eleva tu nivel de acceso. Si examinas la función de biblioteca, podrás acceder a toda una serie de cintas nuevas. Tus notas son un punto mejores que las millas en geografía, 3 puntos peores en matemáticas, 5 puntos peores en lenguaje. Segunda parte. Capítulo 1. El tío Hiro la llamaba la tienda más cara del universo conocido, y claro está, de Nogorod, y a Ari le encantaba. Se probó una blusa, Maddie Strassens hubiera muerto de envidia, era color bronce y marrón, satinada, y tenía un echarpe alrededor del cuello con un broche de oro y topacio, de oro verdadero. Claro, no podía ser de otro modo en ese lugar. Y miró al tío Hiro con una sonrisita calculada. Era una sonrisa de persona mayor. La había practicado en el espejo. La blusa costó 150 créditos. La pusieron en una caja y el tío Hiro la cargó a su tarjeta personal sin decir ni una palabra. Ella firmó una fotografía de ella misma para la tienda, que tenía muchas fotos firmadas de personas famosas que compraban ahí, tenía su propio garaje y una entrada de seguridad, y era un lugar al que se iba con cita previa, cerca del puerto espacial, un lugar al que no se podía entrar así como así. Y por eso el tío Hiro dijo que era un lugar al que podían ir, el único lugar, por razones de seguridad. Había una foto de la primera Ari. Era fantasmal, pero ella ya las había visto. La primera Ari era bonita incluso cuando tenía la misma edad que mamá, y cuando murió tenía 120 años. Tenía los ojos muy bonitos, y el cabello largo y negro, pero obviamente debía de estar en rejú para entonces y con el cabello teñido, y lo llevaba con raya en medio como Ari. Ari quería pintarse como Ari señor, pero el tío Dennis dijo que no, podía pintarse un poco, pero no mucho y además, la moda había cambiado. El tío Dennis le había regalado agua de colonia en el último año nuevo, un agua de colonia que, según decía, preparaban especialmente para Ari en una perfumería de Novorod. Olía muy bien, como los jardines de la huerta cuando florecían los tulipanes. Ari estaba creciendo, decía el tío, y ella lo sabía. De pronto, un día, hacía ya mucho, Nelly había dicho que era demasiado mayor para andar por ahí sin la blusa puesta, y ella se había mirado y se había dado cuenta de que no era que estuviera gorda, algo estaba cambiando. En ese momento, había pensado que el cambio era un desastre, porque le gustaba mucho no llevar blusa. Y ahora definitivamente estaba tomando forma, incluso Kathleen la tenía, a su manera. Nada que se pudiera comparar con su prima Maddie Morley y Strassen, claro, que tenía un año más y había venido de Planis con su mamá Eva, que era la hija de Victoria Strassen y la sobrina de mamá, y prima de Amy Karnak por el parentesco con el padre de Amy, Vasily Morley y Peterson, que estaba en Planis. Maddie era. Una niña con un desarrollo prematuro, según decía el tío Dennis. Ella no hubiera querido transformarse en Maddie, pero no estaba muy cómoda cerca de ella. Así que compró un echarpe y un broche de oro verdadero para Amy, y un pullover para Sam y otro para Tommy, e insistió en llevarlos en el avión con ella, además de todo lo que había comprado para los demás. No importaba que uno pudiera pedir que se lo llevaran, le dijo al tío Hiro. Lo que importaba era que ella venía de Nogorod, donde los otros niños no podían ir, y ella iba a llevar las cosas en el avión. Consiguió una blusa para Kathleen, para las fiestas, negra, claro, pero transparente. Kathleen se miró sorprendida en el espejo. Y una camisa para Florian de la sección de hombres, negra y satinada, y con un cuello alto que se parecía al de los uniformes pero muy, muy elegante. Y después la mujer que atendía la tienda pensó en unos pantalones para Kathleen, muy ajustados y satinados. Así que naturalmente Florian también debía tener sus pantalones. Y mientras hacían todo eso, ella encontró un par de pantalones satinados de color acero que le iban muy bien, y eso quería decir que había que comprar también el suéter que iba con ellos, que era color bronce y la banda en los hombros se iba cambiando al color acero y la banda y luego acero y negro más abajo. Era elegante. Antes de verse lo opuesto, el tío Hiro había dicho que era para una persona mayor y que no le servía. Cuando se lo vio, comentó que Ari había crecido mucho. A Ari se le ocurrió que podría ponerse un poco de sombra de ojos color la banda cuando fueran a la fiesta de Maddie. Y trágate eso, Maddie Strassen. Compraron tantos paquetes en la luna que el tío Hiro y Aban tuvieron que ponerlos en el coche de la escolta de seguridad, y ella y Florian y Kathleen tuvieron que sentarse prácticamente amontonados en el asiento trasero. El tío Hiro dijo que iban a tardar años para pasar por Descon en Resune. Eso era lo hermoso de Nogorod, como tenían el acantilado Amistad al Este y los terraformadores habían apilado rocas y construido torres para formar la pared cortina en el Oeste, y como tenían toda aquella gente y todos los desperdicios y todas aquellas algas, y el cinturón verde y las algas que empezaban ya en los bajos del mar. Era uno de los pocos lugares en el mundo, además de Resune, donde la gente podía salir sin un traje de, y el único otro aeropuerto donde uno podía llevarse el equipaje sin problemas, excepto una inspección y una aspiración con máquinas. Había que pasar por una entrevista en el vestíbulo del aeropuerto mientras Aban supervisaba la forma en que cargaban el equipaje. Pero ahora ella conocía a muchos de los periodistas, especialmente a una de las mujeres y dos de los viejos y un jovencito que tenía una forma especial de guiñar el ojo para hacerle reír, y no le importaba pasar un rato con ellos. «Es el precio que hay que pagar», había dicho el tío Yiro, «para que te dejen sola cuando visites el jardín botánico, donde al menos solo habrá fotógrafos». «Signo de interrogación abierta que has hecho hoy, Ari?», preguntó una mujer. «He ido al jardín y de compras», respondió ella, sentada entre las cámaras y frente al equipo. Se había sentido cansada hasta que estuvo frente a las cámaras. Pero ahora sabía que estaba en el aire, y eso quería decir que debía brillar, y ella sabía cómo hacerlo, era fácil y hacía que los periodistas y Yiro se sintieran felices, no porque Yiro fuera alguien a quien ella quisiera, pero se llevaban bien. Ari se había dado cuenta de que era fácil trabajar al tío Yiro en muchos sentidos, y a veces pensaba que tenía un punto fraco que ella podía alcanzar. Le compraba cosas, muchas cosas. Tenía una forma especial de hablar con ella, de ser gracioso, y eso era algo que no hacía mucho con otras personas. Y siempre era igual de desagradable cuando tenían una fiesta o algo así en la casa. Y lo de Yiro y mamá, no se le olvidaba. «Nunca, nunca. Signo de interrogación abierta que has comprado?», ella sonrió. El tío Yiro dice que demasiado. Bajó la cabeza y sonrió a las cámaras con una expresión que sabía atractiva. Se había visto en vídeo y había practicado en el espejo. «Pero solo vengo a la ciudad una vez al año. Y es la primera vez que voy de compras». Signo de interrogación abierta. «¿No hay tiendas en Resone?» «Ja, claro, pero son pequeñas y una siempre sabe lo que va a encontrar. Siempre se consigue lo necesario, pero siempre son las mismas cosas. Se puede comprar una camisa, pero si se quiere que sea distinto de las que tienen los demás, hay que encargarla, y entonces ya se sabe lo que te van a traer». Signo de interrogación abierta. «¿Cómo están los guppies?» Otra risa. Un encogimiento de hombros. «Tengo unos verdes con colas muy largas». El tío Dennis le había dado todo un laboratorio. Y los guppies y los acuarios se habían puesto de moda en Nuevo Road, «Por primera vez en el mundo», decía el tío Dennis, «la gente tiene mascotas aunque eso ya era así en la Tierra». Resone había recibido una inundación de solicitudes desde que ella había dicho por el vídeo que eran algo que cualquiera podía tener. Y tenía donde vender los que le sobraban. El tío Dennis dijo que debía hacer anotaciones sobre eso, porque aprendería muchas cosas. Lo cual significaba que casi todos los vuelos de la División de Fletes de Líneas Aéreas se une transportaban a algunos de sus guppies envueltos en bolsas de plástico y descontaminados, puros para sus clientes, y ahora se estaba transformando en una operación aún mayor que la del laboratorio en el que Ari trabajaba en nacimientos. El tío Dennis decía que ya era hora de que ella consiguiera una exclusiva porque los guppies se criaban rápido y después morían y la ganancia estaba en conseguir algunos muy bonitos, y para eso uno tenía que conseguir sus grupos genéticos. Era realmente divertido y en muchos sentidos resultaba mucho más fácil hacer clones de peces que de personas. Nos dijeron dijo otro, que tienes otro proyecto. ¿Puedes decirnos algo del caballo? Es una potranca, una hembra bebé. Pero todavía no ha nacido. Tengo que estudiar sobre ella y ayudar a los técnicos a preparar el tanque, y tengo que hacer muchos informes, es muchísimo trabajo. Pero va a ser bonita como su hermana genética. Ella es la que está preñada. Va a dar a luz no mucho después de que nazca mi potranca. ¿Signo de interrogación abierta? ¿No te cansaste de los caballos después de lo que te pasó? No. Si los vierais. Voy a montar a la mía. Se puede hacer, lo hacen en la tierra, solo hay que entrenarlos. ¿No te irás a romper otro brazo, no? Ella sonrió y meneó la cabeza. No. Ya he estudiado cómo se hace. ¿Signo de interrogación abierta cómo? Primero hay que acostumbrarlos a una silla de monta y una brida, y después a que lleven un peso sobre el lomo. Entonces no se asustan cuando una persona se sube. Pero son inteligentes, por eso son tan distintos de otras cosas. No son como los escamados o algo así, piensan en lo que van a hacer. Eso es lo más hermoso de todo. Tú los miras y ellos te miran a ti y entonces sabes que están pensando cosas que tú no sabes. Y son tibios y juegan y hacen cosas como la gente, solamente porque pueden pensar. ¿Signo de interrogación abierta podríamos conseguir imágenes de eso? ¿Signo de interrogación abierta qué te parece, tío Iro? Creo que sí dijo él. Capítulo 2 El tío Iro estaba contentísimo con la sesión en Norod, Ari se dio cuenta de eso en el vuelo de vuelta. Ella, Florian y Kathleen se sentaron delante, en el lugar de siempre, y tomaron bebidas sin alcohol y miraron por las ventanillas mientras Iro, los secretarios y el personal se sentaban atrás y trabajaban, pero había risas, muchas risas. Y por eso Iro le había comprado cosas, pensó ella. Y eso estaba bien. A veces casi se ablandaba frente a Iro. Eso también estaba bien. Hacía que Iro estuviera tranquilo. Y aprendió a hacerlo también, comportarse muy bien con gente que sabía que era el enemigo, y hasta sentir algo por ellos a veces, eso no significaba que ya no pensara atraparlos, porque siempre harían algo que le recordaría quiénes eran. Cuando se era pequeño, uno tenía que esperar, eso era todo. Ella se lo había contado a Kathleen y Florian, y colocó a Kathleen frente a un espejo y la hizo practicar sonrisas y risas hasta que Kathleen consiguió hacerlo sin que se notara mucho que estaba mintiendo. Kathleen tenía cosquillas en las costillas. Eso sí que era un descubrimiento. Kathleen tenía vergüenza de eso y decía que, de todos modos, nadie se iba a acercar tanto a ella. No le gustó que Ari y Florian se rieran de eso. Pero después decidió que en parte era divertido y se rió con su risa verdadera, que era una sonrisa medias, sin sonido. La otra era falsa, porque Kathleen sabía cómo dominar los músculos y moverlos a su voluntad. Kathleen se había reído con su risa verdadera cuando se vio vestida con la blusa transparente en la tienda de Nodoroz y se le encendieron los ojos como cuando Florian le enseñaba algo que había aprendido en electrónica. Kathleen había aprendido algo nuevo. Después, Kathleen se volvió hacia la dueña de la tienda, con sus modales fingidos y actuó como Maddie Strassen, lo cual resultó divertidísimo, diría mamá, imitó hasta la forma ondulante en que se movía Maddie cuando se volvió frente al espejo para mirarse los pantalones de satén. Era una imitación de Maddie. Ari casi se moría de risa, sobre todo cuando vio la cara de Hiro. Pero Hiro era rápido, especialmente cuando ella aliviñaba el ojo, y nadie se dio cuenta. Florian se había quedado quieto en la puerta de la sección de los hombres, portándose como un nazi, lo cual significaba que también él estaba muerto de risa, porque Florian no tenía que practicar para reírse. Lo hacía. Lo que le costaba era no hacerlo y evitar que todos se dieran cuenta de lo que estaba haciendo Kathleen. Las cosas estaban mucho mejor en Nodoroz y había mucha menos presión. Ari se dio cuenta de eso. Hiro dijo que pensaba que ahora iba a haber un mercado para las cintas sobre animales que la gente no podía tener, que era realmente una buena idea, y que obtener 250 créditos por un book de moda significaba que había un mercado para muchas cosas, y a la mierda se iban a ceder la confesión, y tal vez había un mercado para los COIP también, y la gente que había comprado peceras y sistemas de filtros por encargo especial para Reseo y sus laboratorios de investigación tal vez iban a querer invertir en toda una nueva división de productos. Así es como funciona dijo él. Todo está relacionado. Había mineros que vivían en pequeñas burbujas marrones en medio del desierto y se gastaban fortunas en peceras para guppies, especialmente los que tenían colores brillantes y compraban algas verdes, muy verdes, porque les gustaban los colores y el sonido del agua, ahí donde no había nada excepto paisaje rosado y azul a cero. En Reseune, la gente decía que era el contacto con un ecosistema amistoso, y que era bueno para la gente, los mineros juraban que el aire que salía de los tanques hacía más saludable el entorno. Reseune afirmaba que se debía a que la gente se sentía más saludable y les daba un sentido de relación con todo lo que era verde y brillante en la tierra. Hiro decía solamente que eso significaba dinero, y que tal vez podía buscar en los bancos genéticos y en las historias para ver si había algo más que se pudiera vender. Mientras tanto, no venía mal que la gente pensara en ella como la niña que ponía todo eso al alcance de todos. Ese era Hiro, cierto. Pero ella estaba haciendo lo mismo cuando aprendía a sonreír para las cámaras. Había conocido a la canciller de información, Katerine Lau, que llevaba una corona de trenza y era rubia como Kathleen, pero que tenía unos 100 años, y la canciller Lau había sido amiga de Reseuneor y estaba muy contenta de ver cómo estaba creciendo, había dicho la canciller, muy contenta de verla con tan buen aspecto. Ari intentaba que la gente no le cayera bien de entrada, era peligroso, porque impedía apreciar aspectos que debería ver. Ari señor le había dicho eso, pero estaba relacionado con algo que ella ya sabía en su interior. De todos modos, la canciller Lau le gustaba mucho, ya que se mostraba más amistosa con ella que con Hiro, a pesar de que trataba de ocultarlo. Eso era un contraste que Ari pudía tener en cuenta y hacía que todos fueran más fáciles de captar, y la hacía pensar que la canciller Lau era alguien que tal vez llegaría a apreciar mucho. No le molestaba que la canciller Lau fuera canciller de información, es decir, de toda la red de noticias, entre otras cosas, y de las bibliotecas y las publicaciones y la educación estatal. Estaba el almirante Gorodin, que era de defensa, y defensa había protegido sus posesiones de la gente, era muy distinto de Lau, a medio camino con respecto a muchas cosas, ni amistoso ni agresivo, pero sí muy interesado y algo así como nervioso con Hiro, pero se acercaba a ella como si la conociera desde hacía mucho tiempo. Hasta había conocido a Mijail Gorodin, que era el enemigo, y lo había saludado y él había tratado de portarse bien. Estaban en el salón del estado, ante todas las cámaras. El canciller Gorodin parecía sufrir indigestión, pero dijo que tenía una hija de la edad de Ari y que esperaba que disfrutara de su viaje a Nogorod, ¿quería ser canciller en el futuro? Eso estaba muy cerca de las ideas que Ari tenía y que no pensaba contar ni a Hiro ni a Dennis, así que respondió que no lo sabía, que de momento estaba ocupada con el trabajo que le daban en la escuela y eso hizo que los periodistas se rieran e hizo reír a Corain, una risa como la de Kathleen haciendo de Maddie, y después el canciller retrocedió y dijo que iba a ser mejor que el mundo fuera con cuidado. Y él también, pensó ella, un poco preocupada porque las últimas palabras habían sido un poco desagradables y deseaba haber pensado en algo bien rápido para atraparlo frente a las cámaras. Pero ignoraba lo que estaba pasando y no sabía de qué hablaba él, y el tío Hiro había dicho que lo que había hecho estaba bien, así que ella suponía que era cierto. Y después el vuelo en avión, y el aterrizaje en Resene, y los periodistas que la esperaban en el aeropuerto, así Cam y Tommy salieron en el video. Ella sonrió para las cámaras, no tenían que hacerle una entrevista, solamente querían unas fotos, así que las tomaron y después la gente de las cámaras guardó todo el equipo para tomar su vuelo de líneas aéreas hacia una de vuelta a Zvetlansk, donde tenían que informar acerca de un gran escamado que había atravesado un conducto de petróleo. A ella le habría gustado verlo, quería ir, pero el tío Hiro dijo que había faltado ya de masado a las clases y que tenía que ir a ocuparse de su potranca. ¿Signo de interrogación abierta está bien? Le preguntó ella, asustada. Bueno, yo no lo sé dijo el tío Hiro. La trabajaba, no había duda de eso. Pero era para algo bueno. Hace una semana que no te preocupas de ella. No esperó el equipaje. Tomó el autobús con el tío Hiro, Florian, Kathleen, Annie y también Tommy, y ni siquiera fueron a casa, primero pasaron por el laboratorio. La potranca estaba bien, dijo el laboratorio, pero el supervisor le dio todo un paquete de fichas y dijo que tenía que ponerse al día. Era una trampa. Miró a la potranca en el monitor, se parecía cada vez menos a una persona y cada vez más a un caballo. Le pareció excitante. Resultaba excitante ir a la oficina de Dennis y conseguir permiso para llevar a Annie y a Tommy a casa, porque ahora tendría a Annie y su equipaje y quería darles sus regalos. No desórdenes las cosas, dijo el tío Dennis, porque Nelly estaba trabajando con bebés durante el día y volvía solamente por las noches, y eso quería decir que Silly, Florian y Kathleen tenían que encargarse de gran parte de la limpieza. No le importaba mucho lo que hiciera Silly, pero sí le importaba lo de Florian y Kathleen, así que tuvo mucho cuidado. Dame un abrazo, dijo el tío Dennis, y pórtate bien. Se había olvidado de comprar un regalo para el tío Dennis. Estaba avergonzada. Hizo una nota para pedir algo a la tienda de exquisiteces en el ala norte y lo cargó a su propia tarjeta porque tenía una asignación. Algo como un kilo de café. Eso le iba a gustar y no le importaría que no viniera de Norod. Además, tenía que comprar algo de eso para ella también. Así que pidió a base uno que lo comprara y lo mandara a la oficina del tío cuando fuera ella, tan fácil como hablar al cuidador. A mí y Tommy estaban muy impresionados. Estaban muy contentos con sus regalos. Ella los llevó a su habitación y no les enseñó las otras cosas. No está bien presumir de lo que uno tiene y los demás no, habría dicho el tío Dennis. El tío Dennis tenía razón. Y era inteligente. A Tommy le encantó el pulióver. Lo admiró un buen rato. A mí dudó un poco frente a la cajita, como si pensara que una cajita tan pequeña no iba a ser tan espléndida como un regalo grande, hasta que la abrió. Es verdadero le comentó Ari, sobre el broche. Y la cara de a mí se iluminó toda. A mí no era bonita. Iba a ser alta y delgada y de cara larga, y tenía que tomar cinta para no encorvarse, pero por un instante pareció hermosa. Y se sintió hermosa, supuso Ari, y eso provocaba la diferencia. Deseó que a mí tuviera la misma asignación que ella para comprar cosas bonitas. Después, tuvo una idea. E hizo una nota para pedirle al tío Dennis que a mí se ocupara del proyecto de los buques. A mí lo conocía bien y era muy inteligente para decidir lo que se debía criar y se le daban muy bien los números. Ella ya tenía demasiado trabajo con la potranca y quería volver a tener solo a unos pocos peces en una pecera de su habitación, y no tener que hacer nada con los feos. Capítulo 3 Justin soltó las maletas en el dormitorio y se tiró boca abajo sobre la cama. Perdió la noción de todo hasta que se dio cuenta de que tenía una manta encima y de que alguien estaba intentando que se metiera en la cama. Vamos. Era la voz de Grant. Te vas a congelar. Vamos. Entonces se despertó a medias y buscó la almohada y se la colocó bajo la cabeza. ¿Signo de interrogación abierta un mal vuelo? Preguntó Grant, sentado en el borde de la cama. Maldito avioncito, tenían una tormenta terrible sobre Tettis y tuvimos que pasar por debajo de las nubes, y estuvimos saltando sin parar. ¿Signo de interrogación abierta tienes hambre? Mierda, no. Lo que quiero es dormir. Grant se fue, apagó las luces y lo dejó en paz. Recordaba eso vagamente por la mañana, cuando vio ruido en la cocina. Se descurrió en ropa de calle, sin afeitar. Y el reloj marcaba las 0820. Dios murmuró, apartó la manta y a tientas buscó el baile y la cocina, en este orden. Justin se pasó una mano por el cabello y buscó una taza en el armario, tratando de no dejarla caer. Grant le sirvió la mitad de la taza que se había preparado. ¿Puedo hacérmela solo? Protesto Justin. Claro que sí, dijo Grant, siguiéndole la corriente, y empujó la silla. Siéntate. No creo que vayas a trabajar hoy. ¿Cómo está Jordan? Bien, murmuró. Bien. Muy bien, de verdad. Grant, se sentó y apoyó los codos sobre la mesa para asegurarse de que la taza estaba donde creía antes de tomar un sorbo, porque sus ojos se negaban a trabajar. Tiene muy buen aspecto. Y Paul también. Tuvimos una sesión de trabajo grandiosa, lo de siempre, hablamos mucho, no dormimos casi nada. Fue maravilloso. Fue maravilloso. No mentía. Los ojos de Grant se enturbiaron y se sintió realmente aliviado por un momento. Grant había sabido algo la noche anterior, en el aeropuerto, pero parecía que solo ahora lo creía realmente, como siempre, habían dudado el uno del otro, habían dudado de cada palabra hasta que descubrieron las pequeñas señales que les confirmaban que las cosas eran tal como parecían. Y después Grant miró el reloj e hizo una mueca. Mierda. Uno de nosotros tiene que ir. Yanny está cazando cabezas esta semana. Iré yo, dijo Justin. Tú no sirves para nada. Quédate. Descansa. Justin meneó la cabeza. Tengo que entregar un informe. Se tragó el resto del café de golpe. Señor. Ve tú primero. Voy a reunir los documentos y después iré para allá. Envío un mensaje a Yanny. Dile que voy. Tengo que arreglarlo todo. Me revolvieron todos los papeles en descón. Ya voy. Grant dejó caer lo que le quedaba del café en la taza de Justin. Tú lo necesitas más. Parece que es un alimento indispensable para los few. Mierda. Se había negado a hablar la noche anterior, mientras Grant se desesperaba por conseguir noticias, y ahora le robaba el café del desayuno. Te compensaré de algún modo dijo a Grant que ya estaba en la otra habitación. Consigue una reserva en cambios para esta noche. Grant sacó la cabeza por la puerta. Signo de interrogación abierta tan bueno fue. Sociología desplazó el diseño a Tierra hasta diez generaciones y todavía estaba limpio. Jordan dijo que estaba claro como el agua. Grant ropeó el marco de la puerta y sonrió. Signo de exclamación abierta pequeño bastardo. Podrías haberme lo dicho. Justin levantó una ceja. Tal vez sea un hijo de puta, amigo mío, pero te aseguro que no soy un bastardo. Y ahora hasta Iroh va a tener que reconocerlo. Grant se arrojó a la sala de nuevo, gritando. Signo de exclamación abierta es tarde, mierda. No hay derecho. Un momento después, se abrió la puerta de entrada y se cerró inmediatamente después. No había tiempo para repasar las cosas esa mañana, ni siquiera trabajando los dos hombro con hombro en la misma oficina. Grant escribía en el teclado y de vez en cuando dictaba algo al anotador, un murmullo de fondo constante, mientras Justin pasaba el escáner de fax sobre sus notas y las de Jordan y la transcripción de las sesiones de toda la semana. Pulsaba las teclas cuando era más rápido, para seleccionar, editar y manejar casi 14 horas de transcripción constante que terminaron transformadas en 5 temas principales con el rastreador de palabras clave del ordenador. Y eso todavía podía dejar de lado cosas o colocarlas en ficheros equivocados, así que no se podía tirar nada. Justin creó un sexto tema para lo no clasificado y mantuvo la máquina en tabulación automática, para que archivara las direcciones originales de la información. Ya tenía listos dos trabajos preliminares y un informe cerca de la última lectura cuando Grant lo sacó de su profunda concentración y le dijo que tenían 10 minutos para ir al restaurante. Justin se frotó los ojos con las manos, archivó el trabajo, se estiró y flexionó los hombros que había tenido rígidos durante más tiempo de lo que había creído. Lo de Rubin está casi listo dijo. Pero ese no fue el tema de la conversación con Grant durante el camino a través del Lada Norte hasta la Puerta de Cambios, y siguieron hablando mientras se sentaban a la mesa, un pequeño respiro para encargar las bebidas y después más charla, otro descanso para pedir el almuerzo y de nuevo a lo mismo. Lo próximo dijo él, es conseguir que ya ni acepte el plan. Yo puedo hacer la prueba sugirió Grant. A la mierda con eso. Por supuesto que no. Grant levantó una ceja. No me preocuparía en absoluto. En realidad, sería un excelente sujeto, ya que no podrían actuar sobre mí sin que yo lo detectara. Comprendo muy bien los principios del asunto, mucho mejor que la división de prueba. Pero eres totalmente subjetivo al respecto. Grant suspiró. Siento curiosidad. Me gustaría saber qué se siente. No entiendes a los F.U. Es bastante. Bastante atractivo. Seductor. Dirá si eso me preocupa. Tú no necesitas motivación, amigo mío. Unas vacaciones, tal vez. Un paseo por Nodoro suspiró Grant. Claro. Pero todavía quiero ver eso cuando lo termines. Justin funció el ceño. Un gesto significativo, calculado. Todavía había que preocuparse por los errores, y hablar con seguridad de la habilidad de Grant para absorber un programa era algo que ninguno de los dos quería hacer. La mirada decía, claro que quieres y si lo interiorizas, compañero, te voy a romper los dientes. Grant le sonrió, una sonrisa amplia y lenta, que quería decir, maldito bastardo F.U., yo me puedo cuidar solo. Los labios más tensos, mierda, Grant. Una sonrisa más amplia, los ojos entornados, lo discutiremos más tarde. Hola dijo una voz joven y el corazón de Justin le saltó en el pecho. Miró a la jovencita que se había detenido junto a la mesa, una jovencita lujosamente vestida, con ropa que de alguna forma, de un día para otro, parecían haberle desarrollado la sombra de una cintura, olió un perfume que hizo que el corazón le diera un brinco con pánico recordado, y miró una cara que era la de una niña seria, tímida, una niña a la que ya se le marcan los pómulos, ojos oscuros y sombríos y acentuadas por una leve sombra color violeta. Hola saludó Justin. Hace mucho que no te veo. No, supongo que he estado muy ocupado. Yo estoy ahí. Ella señaló el área del restaurante que quedaba al otro lado del arco. Te he visto entrar pero ya había empezado mi bocadillo. Se me ocurrió venir a saludarte. Me alegro de verte dijo él y controló la voz al máximo, se las arregló para sonreír alegremente, esa niña podía leer en las personas más rápido que cualquier ordenador de seguridad. ¿Cómo te va en las clases? Demasado trabajo. Los ojos de ella se encendieron, pero no mucho. Ya sabes que el tío Dennis me va a dejar tener un caballo, pero tengo que hacerlo nacer, y diseñar todos los documentos. Es una forma de hacerme estudiar. Hizo un dibujo en la mesa con el dedo. Tengo el asunto de los guppies. Una risita. Pero se lo cedía a mi carnal. Era demasiado trabajo y ahora ella ha metido también a su primo. ¿Y tú? ¿Qué haces? Un estudio para el gobierno. Y una cosa que es para mí solo. Yo también he estado trabajando mucho. Me acuerdo de cuando viniste a mi fiesta. Yo también me acuerdo. ¿Signo de interrogación abierta en qué ala trabajas? Estoy en diseño. ¿Signo de interrogación abierta Grant también? Hizo un movimiento de los ojos oscuros en dirección a Grant. Sí, respondió Grant. Estoy empezando a estudiar eso, explicó ella. El dedo empezó a trazar líneas de nuevo. La voz era baja, ya no tenía un tono infantil. Era una expresión seria, diferente, un tono de voz distinto del que utilizaba para dirigirse a las cámaras. ¿Sabes que soy una R, no? Sí, contestó él con calma. Ja, con tanta calma. Ya lo sabía. Mi predecesora era bastante hábil en diseño. ¿La conociste? Dios. ¿Qué le digo? Sí, pero no muy a fondo. Era mucho mayor que yo. Mejor no crear misterios. Fue mi maestra durante un corto periodo. Levantó la mirada, a media sorprendida, con el destello evidente de un pensamiento. Es raro, ¿no? Ahora sabes mucho más que yo. Ojalá pudiera tomar una cinta y aprenderlo todo de golpe. Es demasiado para aprender en una sola cinta. Ya lo sé. Otra risita suave. Y ya sé a dónde acudir si tengo preguntas, ¿no te parece? Eh, no puedo ayudarte con tus deberes, tu tío me arrancaría la piel a tiras. Ella se rió, golpeó el borde de la mesa con el dedo. Se te infría el almuerzo. Mejor será que vuelva al laboratorio. Me alegro de verte. A ti también, Grant. Sí, yo también me alegro, murmuró Justin. Será se despidió Grant. Ella continuó su camino. Justin la siguió con la mirada hasta que tuvo la seguridad de que se había ido, y después dejó escapar un suspiro y apoyó la frente en las manos. Dios. Y miró a Grant. Está creciendo mucho, ¿no te parece? Ha sido una cortesía, dijo Grant. No creo que fuera nada más que eso. Se aceptó Justin y recuperó el control. Levantó el tenedor y pinchó un poco de jamón, decidido a no prestar atención al mareo que sentía en el estómago. Neiva con mala intención. Es una buena chica, una chica muy agradable. Comió un bocado. Jordan y yo estuvimos hablando del asunto. Mierda. Me gustaría ver sus notas. Grant hizo un movimiento de miedo con los ojos hacia la pared. Recuerda los micrófonos y las cámaras. Están usando el otro. Siguió Justin. Obstinado. Rubin no era una palabra que usarán en el restaurante. Punto. El otro sujeto para ver hasta dónde se puede salvar una situación. Y no tendremos los resultados hasta dentro de 15 años. Mierda. Un poco tarde murmuró Grant. Un poco tarde para hacer nada por Ari, quería decir Grant, y lo miró con el sueño funcido como para decirle, por Dios, no hablemos de esto, no aquí. Era una medida sensata, nada más. Sí dijo Justin como si contestara la última pregunta y comió otro bocado y bebió algo para engullirlo. Tenía mucha hambre después del accidentado vuelo. El servicio de comidas había sido muy precario. Y había sudado tanto en la terminal que ahora sentía un apetito insaciable. Da las gracias a Ian y dijo Grant cuando caminaban por el cuadránculo al aire libre para volver a la oficina, y llama a Dennis como a ellos esperan. Por nosotros. Ya tenía intención de hacerlo dijo Justin. Y era verdad. Tal vez quería decir otra cosa, pero ahora dudaba. Y todo estaba en las transcripciones de Planis. Su opinión y la de Jordan, la de ambos, por lo que valiera para una administración preocupada por su propia supervivencia.